No, no, es que no me lo digo. No, no, es que no me lo digo. No, 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 es que no me lo digo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De las ocho de la mañana. De las ocho, no, bueno, ocho de la mañana, diez de la noche más o menos, pero durante este periodo de feria nada más. Bueno, ¿aquí hasta qué día van a estar aquí? Vamos a estar, ahorita tenemos autorizado hasta el día nueve, pero parece que se va a correr tantito, no tenemos todavía el día definido. El día nueve es domingo, entonces podría ser lunes, martes, ¿verdad? Unos días más siempre, porque como también quedan los juegos unos días más. Así es. Todavía queda ese ambiente de fiesta, de lo que es la feria, entonces quedan unos días más, ¿verdad? Así es. Pero si en dado caso no podemos venir a este lugar, usted tiene un local, ¿cómo? Tenemos un local, el local se llama, este, está ubicado más, primeramente está ubicado en la Segunda Norte Poniente, número 72, entre Calle Central y Primera Poniente. Otra vez. Es, la dirección es Segunda Avenida Norte Poniente, número 72, entre Calle Central y Primera Poniente. ¿Ahí qué horario tiene usted? Ahí tenemos de ocho de la mañana a seis de la tarde, un lugar establecido, es un lugar establecido. ¿Tiene usted alguna red social que podamos seguirlo? No. ¿Hay que ir directamente allá? Hay que ir directamente allá, este, ¿cómo se llama el negocio? Artesanías Florecita, se va a llamar, porque todavía no. Le vamos a dar un giro, sí, porque tiene otro nombre, pero actualmente le vamos a dar otro giro. Ajé. ¿Cómo se llama usted? Flor de María Domínguez Orozco. Doña Florecita, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí y allá también en el negocio? De todo lo que ve usted acá va a encontrar allá. Tenemos lo que son los trajes regionales de Chiapaneja, las blusas como la que traigo yo portando ahorita en este momento, es la de alta seda de petatillo, la tenemos en talla juvenil y grande. Y como puede ver, manejamos todo lo que son las artesanías, por ejemplo, el flor de la Chiapaneja, que siempre la trae puesta para los bailes, la trenza, chanclas, blusas, las tenemos bordadas y así sencillas, tenemos buen precio, la blusa, pásame la blusa, la blusa esta, la sencilla, la tenemos en 150. Y precio de mayoreo, les mejoramos el precio. ¿A partir de cuánto puede ser mayoreo? ¿Cuántas piezas? A seis en adelante. Perfecto, sí. Sí. Ajá. Hay para que se animen, ¿verdad? Comprarlo así en familia o en grupo. De niña, tenemos los trajes de manta, la chalina de para chico de niño. Próximamente vamos a tener la chalina de para chico de la grande. Y como puede ver, tenemos infinidad de cosas en el local que estamos establecidos. Juguetitos para niños, ¿verdad? Sí. Lo tradicional. Lo tradicional, exactamente. Sí. Tenemos también, pues todo lo que va a estar acá, ¿no? Esta bolsa, ¿cómo es el trabajo y cuánto sale esta bolsita? Esta bolsa, la estoy sincera, mejor ni la ponemos. Sí. Le digo, ¿por qué? Porque es como chino, entonces, no, no, esto no va aquí, ¿no? Entonces, nada más lo que es regional, ¿no? Por ejemplo, ese trabajo, es tallado en madera. Esto se ha tallado en madera y lo hace mi esposo. Él lo hace y yo lo pinto. Oh, mire. Sí. Ahorita, por ejemplo, vamos a pintar, estamos pintando esos guacamayos que están ahí. Trabajamos los cumpos, el dulce regional, el cultivo, el dulce de coco, los turrones y todo eso. Este lindo tallado, ¿cuánto sale? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué tiempo le lleva para elaborar esto tan bonito? Este tallado lo he elaborado en la Casa de la Cultura. Ajá, perfecto. Llevo a cursos de tallado de madera en la Casa de la Cultura. Me llevó una semana hacerla. La verdad, todavía no soy diestro, pero ya trabajamos algo de eso. Pero se ve hermoso, la verdad. ¿Qué parte de la casa la podríamos acomodar? Que se viera bonito. Ah, en la sala, es un decorado precioso. Tengo este otro más que estamos también tratando de... Determinar, ¿verdad? Determinarlo, pintado todavía, nos falta tantito, pero también está quedando precioso. Mi esposa es la que es un poquito más diestra en la pintura. Yo pinto, pero como que soy un poquito más tosco, ¿no? Mi esposa como que le da otro toque. Sí, algo que se me estaba olvidando, los juegos tradicionales. Ah, ok, platíquenos un poquito de estos jueguitos, ¿no? A mí me gustaría que los padres de familia todavía pudieran enfocar tantito a que sus hijos vuelvan a los juegos tradicionales. Son muy económicos, 30 pesos. La verdad, yo sé que los jóvenes, los niños no quieren nada de esto, pero podríamos volver a inculcar. Han venido algunos papás, sobre todo por los... Famoso Valera. Famoso Valera, la verdad, juegos tradicionales que no se deben de perder. En la actualidad, un niño más juega su celular, su... Su consola. Su consola, todo lo que nada que ver con juegos tradicionales. Pero la verdad, esta es una oportunidad de rescatar estos juegos que se están perdiendo. Actualmente, las escuelas están haciendo algo, y la verdad me parece bonito, que en algunas actividades se están metiendo juegos tradicionales que no se deben de perder. Si usted me pregunta qué tanto se ha vendido, poquito. ¿Por qué? Porque ya los papás ya no inculcamos que nuestros hijos hagan el intento de aprender a jugar esto, que a nosotros nos tocó y nos maravillamos con ello. No, era una dicha tener uno de estos juguetes, bueno, maravilloso. Tener algo de eso era relevante. Yo me acuerdo que mayormente estos juegos los conseguíamos siempre en la feria, ¿verdad? Así es, en la feria, con los coletos. Y el ir a la feria, eso era el deleite, ¿no? De conseguir siempre un juguetito así, de esto de madera, un yo-yo, ¿verdad? O los yo-yo. No, no, esto sería magnífico que nosotros como padres volviéramos a fomentar este tipo de juegos en nuestros niños. Ahí está la invitación para que vengan los que estamos en Sintalapa. Pueden venir a partir de las 8 de la mañana hasta las 10 de la tarde. En el mero parque central de Sintalapa, a un lado del kiosco. El kiosco. Usted viene y va a encontrar aquí los juguetitos muy, muy bonitos y muy elegantes. ¿Qué más tenemos? Este, por igual también esto, por ejemplo, llegamos a la Casa de la Cultura. Le damos las gracias a las personas que nos invitaron a participar y podemos aprender ahí, ¿no? Este, por ejemplo, este rebozo. Este rebozo yo lo hice bordado en listón. Que también se vende mucho porque como está hecho a mano, la gente lo gusta mucho. Y pintamos en manta, bordamos en listón. ¿Cómo se vende? Sí, por ejemplo. Este es bordado a mano, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo se le puede llamar a ese bordadito? Bordado en listón. Bordado en listón. ¿Qué otros colores maneja usted? Diferentes colores. Diferente, al gusto, ¿verdad? Sí, al gusto, exacto. Igual manera, si quieren venir, pueden venir a apartar uno, como los que son de aquí de Cintalapa y ya darles una fecha cuando recogerlo. Sí, también tenemos un sinfín de variedad en nuestro local que está establecido. También mi hijo maneja artesanías El Jaguar, pero él está en Jiquipilas. Entonces, si gusta, también ahí está su... cómo seguirlo a él en las redes sociales. Ah, perfecto, sí. Sí, menciónelo para que lo podamos seguir ahí, ¿verdad? Artesanías El Jaguar se llama el... El Facebook. El Facebook, ajá. Ahí puede localizar tanto a él como a nosotros, por lo pronto, porque nosotros, como dice mi esposo, le vamos a dar un giro a la... Al negocio, ¿verdad? Al nombre del negocio y todo ello bueno. Tenemos sombreros también, la verdad. Muéstrame usted este sombrerito. Sí. ¿Es para dama este? Sí. ¿Verdad? Por la florecita, el girasol. Exactamente. Mayormente ahorita que viene la temporada de calor, ¿no? Se va a ver muy, muy lindo la... ¿Y cuánto sale ese sombrerito? Lo tenemos en 250. Muy accesible el precio. Igual pintamos lo que el cliente pide. Ah, bien. Eso es maravilloso. Que sea personalizado, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y el sombrerito negro, ese está también muy bonito. Ese es para caballero, ¿no? Es un insecto, sí, es una cintilla. Aquí manejamos esta cintilla, es del Istmo. Pero igual tenemos las cintillas que son hechas de acá, así como esta. Es de acá, decía. La cintilla. Este sombrerito, ¿cuánto, en qué precio está este precio? Igual, 250. 250. Sí. Lo puede usted conseguir aquí, si usted está en Jiquipilas, pues también allá está Artesanías, el Jaguar, ¿verdad? Exactamente. Ahí usted lo puede encontrar. Y, por supuesto, aquí en Cintalapa, Chiapas. Nuevamente, ¿cuál es la dirección donde ya ustedes están establecidos? Que va a haber una remodelación, un cambio, pero que ya están ahí. Sí, próximamente se le cambiará el nombre a nuestra artesanía, se llamará Artesanía Florecita. Estamos ubicados en la segunda avenida norte, entre calle central y primera poniente, número 72. Más o menos, ¿qué parte de Cintalapa? Frente a la terminal de Villa Morelos. Ah, perfecto. Ahí lo podemos encontrar, entonces. Ahí está, ahí estamos ubicados. Y este lindo vestidito es de Chiapaneca, ¿verdad? Ah, exactamente. Sí, trabajamos el vestido de Chiapaneca de niña, de todas las tallas igual, desde el más chiquito hasta el más grande. A la talla que gusten, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué precio está ese vestido? Este le sale 450. Sí. Pero está hermoso. Sí, claro que sí. Sin duda, la niña que lo vista sabe como una reina. Claro que sí. ¿Algo más que usted nos quiera mostrar y a todos los que nos están viendo en esta hora del día? Eh, los... Listos. Listos para poder guardar agua. Mucha gente los está utilizando para adornos, para adornos. Bueno, mínimamente que no se pierda esa tradición también, porque ahorita pues la gente maneja su agua en bases de Coca-Cola, o bien tomamos Coca-Cola, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad de devolverla a nuestras tradiciones, ¿no? Cuando menos tener que en algún momento consumimos agüita en nuestros pumpos. Sí, claro que sí. Bueno, yo todavía tomé agua en el pumpo que tenía mi abuelita hace mucho tiempo, ¿no? Pero era como tomar agua del mismo arroyo. Así es, sí. El sabor fresco. Como cuando también tomábamos agua de la tina de barro, ¿no? Así es. También hay algunas familias que todavía guardan esa tradición del agüita de las tinas de barro. Y ahorita pues esto, cuando menos de adorno, pues tener cuando menos saber que en algún momento se tomó agua en esto, ¿verdad? Sí, todavía hay personitas que van al campo y llevan su agüita allí, ¿no? Sí, todavía hay, pero ya no es como antes, ¿no? Anteriormente era, como dice, un requisito llevar el agua en esto. Sí, era como llevar la hielera ahí, ¿verdad? Así es. Así es. Bueno, manejamos también lo que son las zonajas de parachicos. Ya ve que también, pues, la tradición de Chiapas de Corzo, pues sabemos qué es los parachicos. Pero en la actualidad acá también, en algunos eventos se hacen eventos con baile de parachicos y vendemos algunas cosas como esta acá. Así es que... ¿Cuánto podemos conseguir esta zonaja o chinchín? ¿Cómo se le llama? Zonaja o chinchín. Es el parachico. Este, su valor es 80 pesos. Bastante económico. Hay de 60 pesos. Hay variedad de precios. Sí, y tamaño, ¿verdad? Y tamaño también. Ahora sí que nos adaptamos a la economía del cliente. Aquí puedo observar que hay una variedad de juguetes muy bonitos. También carteras de piel, las zonajas, los tamborcitos, la guitarra. Y tenemos también algunos juguetes como estos también. Ah, un juguete clásico. ¿Cómo se llama este juguetito? Pues nosotros le llamamos este... Maromeros. 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 La gallina. Y tenemos... ¿Para los chamorrucos? Sí, ahí está, ahí está, para poder... Dice una persona mayor pasó comprando uno, dice, me voy a llevar esto para el antiestrés. Entonces, ella dijo que era para alguien, pues, estar ahí entretenido jugando la gallinita, dice, ¿no? Entonces, pues, hay una gran variedad de cositas en las que... ¿La gallinita cuánto sale? 50 pesos. 50. ¿Y este? 25 pesos. 25, sí. Un precio muy económico. La verdad que también puede ser antiestrés, ¿verdad? Sí, también. Pero al mismo tiempo, también puede ser algo decorativo para la casa. Ah, obviamente. Porque son trabajos manuales. Así es. Y aparte, juegos que recordarán nuestra infancia, los que ya tenemos de los 30 años en adelante, ¿no? Sí, así es, también. Manejamos también lo que son los carritos. Carritos. También tenemos carritos de madera. Ya también esto, también se ha perdido. Tenemos los juguetes electrónicos, ¿sabes? Que nos están... Ahora sí, hasta nosotros en algún momento perdemos piso en el sentido de qué regalarle a nuestros hijos. Tengo mi nieto y yo le di uno de estos, lo tuvo unos días por ahí, pero él quiere de electrónicos. De control. Y obviamente, pues, como vendemos esto, no podemos hacer eso de que... Sí. Entonces, más... Sería... Sí. No sería ético. Sí, optamos que cuando menos en casa tenga de este tipo de juguetes. Sí. Y la verdad, siempre tienen, siempre tienen un buen... Y aparte, pues, económicos. Muy resistente. Y económicos, más que todo, miren, por ejemplo, estos 50 pesitos. Y a ver, nos adaptamos, como les dije anteriormente, ¿no? Sí. A las necesidades, ese es otro tipo de... Es un helicóptero, también, para que nuestros niños detengan algo que... En qué jugar. Sí, y aparte, pues, los colores muy bonitos, llamativos. Sí, llamativos. También, eso también, este... Hay una profe que también pasó buscando, también, para que sus muchachos, este... Tengan en qué, este... Entretenerse, buscando nuevamente rescatar tradiciones, ¿no? Ya ve que ahorita, todo esto lo encontramos en... La cuestión china. Sí. China nos está invadiendo con juegos, este... Electrónicos. Y, entonces, pues, esta es una oportunidad de rescatar los juegos. Los juegos. Bueno. Pues, ha sido un gusto para mí poderlos conocer y también un poquito de la historia, ¿no? Porque... Sí. Aunque seamos de diferente municipio, pero fueron juguetes básicos en cualquier parte de nuestro estado, podemos decirle, y de nuestra República Mexicana, ¿verdad? Y qué bueno que todavía hay personas que lo trabajan, que creen en esta cultura, en estas artesanías y en estos juegos, ¿verdad? Así es. Sí. Antes que nada, yo quisiera agradecerle la oportunidad que nos da de este medio, de darnos a conocer, ¿no? Bueno, la verdad, en poca oportunidad tenemos de que alguien se ofrezca a regalarnos este tipo de cosas. La verdad, se le agradece de todo corazón. Sabemos que esto, el público lo va a ver y que en algún momento nos va a buscar. Gracias. Sí, muchas gracias. Por acá tengo un saludo que dice, saludos al profe Alejandro, de parte de Alex Ramos. Ándale, muchas gracias, la verdad. Se le agradece, mi hermano. Que Dios me lo bendiga. Apóyenos compartiendo y también es para que nuestra gente local de Sintalapa, pues, pueda venir y comprar los juguetes y a lo mejor un sombrero, una camisa, un traje, lo que aquí hay. Y también en el negocio, ¿verdad? Para que también ellos puedan seguir trabajando con mucho gusto porque también es importante que nosotros consumamos lo local. Así es, mi hermano. Que Dios me lo bendiga nuevamente. La invitación está abierta. Ya le dijimos, tenemos un lugar establecido y si no, pues, acá lo atendremos en este espacio, mi hermano. Gracias. Hasta el día domingo, aproximadamente, o lunes o martes, ¿verdad? Desde las ocho de la mañana en adelante. Exactamente. Aquí los esperamos, Artesanos Unidos de Sintalapa los espera y se le agradece mucho por la invitación que nos hace, ¿no? Para el medio de comunicación. Y puedo proporcionar un número de teléfono. Sí, 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 claro que sí. Sería 968-124-1175. Ahí estamos para atenderle con el ingeniero Alejandro Morena Hernández. Sí, nuevamente su número. 968-124-1175. Muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga. Igualmente. Es un gusto. Igualmente. Gracias. Gracias por todo. Continuamos caminando aquí en el Parque Central de Sintalapa, Chiapas. Quiero enviar saludos a mi estimada amiga y hermana, Geraldine Moreno, que por la tarde nos estaremos viendo allá en radio en Impacto de Dios 97.9 FM. Ahí estaremos a partir de las 3 de la tarde desde Terán, Chiapas, transmitiendo. Gracias, Geraldine Moreno. Muchísimas bendiciones. También a mi directora de radio, nuestra hermana Licea Hidalgo. También muchas bendiciones. Gracias por siempre el apoyo. También el cariño. Muchas bendiciones. Gracias a todos mis amigos que nos ven allá en San Fernando y Tuxla Gutiérrez. Mádenos sus saluditos. También acabamos de pasar la fiesta de Candelaria, que fue un éxito donde miles de niños, niñas, jóvenes, damas y abuelitas salieron a las calles para celebrar la tradición de la Virgen de Candelaria. Con ese folclor tan único y original que define a San Fernando en estos días de Candelaria. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos de parte de Chito Díaz. Gracias. Para toda nuestra audiencia que nos ve en Tuxla Gutiérrez, Sintalapa, Berriozábal, San Fernando. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí en este maravilloso puestecito? Aquí podemos encontrar tetanías de la región, de otras regiones del estado. Aquí mi compañerita tiene, ¿cómo se llama? Barro, un grado de barro. Esta es por ella, aquí tenemos cerámica. Cerámica, este, se llama, el material se llama sancocho cerámico. Sanjocho cerámico. Acá también tenemos un buen artista, no creo que es de Cintalapa, ¿verdad? Sí, a Cintalapa y llego a Chiapas. Por ejemplo, este muñeco de Parachico. Bueno, este es de Chiapas. ¿Cómo está hecho? Para la gente que gusta esta tradición, ¿verdad? La base de madera, la base de madera y la máscara representativa de los Chiapas. La verdad que parece de verdad. Sí, parece de verdad. Es de manera. Es un gran trabajo, ¿no? Desde el cabello, lo que es la máscara, el tallado. ¿Y en qué precio está? Eso lo tenemos en 400. 400 pesos. ¿Y ese más pequeño que está aquí? En 70. 70 pesos, ahí para el recuerdo, ¿no? Para el recuerdo. Así que pueden venir ustedes aquí al mismo parque central de Cintalapa y poder comprar alguna de estas piezas que son únicas y además decorativas y representativas también de nuestras tradiciones en Chiapas, así como es el Parachico, que ciertamente define Chiapas y Corzo, pero en cada municipio siempre hay un grupo de Parachicos. ¿Qué más tenemos allá? Las Chiapanecas también, ¿verdad? Tenemos las Chiapanecas, tenemos los cuadros para fotografías, tenemos los caguares que es la representación de nuestro estado, los Chiapas. Y en fin, juguetes artesanales, ya hoy en día se están perdiendo todas esas tradiciones. Pero si los papás les compran a sus hijos, entonces se recuperaría nuevamente la tradición de antes o anteriormente. Aparte de estar aquí, ¿qué otro lugar lo podemos encontrar? Bueno, nosotros estamos en la Novena Sur, entre Tercero y Cuarta Poniente, 384. Aquí de Cintalapa. ¿Cómo se llama el local? ¿Tiene nombre o es particular? Se llama Verodi. Verodi. Nuevamente la dirección. Novena Sur, entre Tercero y Cuarta Poniente, 384. Ahí usted puede encontrar todo lo que hay aquí y muchos más productos aquí en Cintalapa. Por si alguna razón, quizá en estos días de feria no está usted aquí en Cintalapa. O hay otras prioridades, pero en su momento usted puede visitar ahí este hermoso lugar. Y poder encontrar cada uno de estos juguetes artesanales, pero también estas piezas que son representativos de nuestra cultura. ¿Tiene usted su nombre y nuevamente la dirección para que la gente pueda buscarla allá? Bueno, mi nombre es Manuel de Suscas Troperes y mi esposo se llama Verónica Pimentel Villalpa. Ella es la que hace esto, sobre todo los decoros, los hace, también las gruesitas, más la cerámica. Y los decoran ahí. ¿En qué precio está...? Bueno, dependiendo, este tiene un valor de 250, 100 y así suciedamente. Maravilloso, ¿verdad? Trabajo artesanal. Artesanal. Con mucho cariño. Pintado a mano. Miren, les voy a mostrar esta figurita que es del Chavo del Ocho, ¿verdad? Chavo del Ocho. Para que usted tenga idea de estos bonitos trabajos y lo que usted puede encontrar aquí en el Parque Central de Sintalapa. Dice Maggie Rosales Castro, una pregunta, ¿hasta qué día van a estar aquí? Hasta el 9. Hasta el 9 de... Hasta el día 9, que es domingo, domingo hasta las 10 de la noche, hasta que el último cliente se vaya, ¿verdad? Así que puedes venir desde hoy hasta el día domingo, hasta las 10 de la noche, que es el horario que tienen establecido más o menos, para que puedas venir y llevarte algo de lo que hay aquí en este bonito lugar. Muchas gracias, un saludo a todos los que nos ven. Muy amable, gracias a todos. Aquí nos la esperamos. Gracias. Gracias, Javier. Gracias. Miren, qué cosas amonitas encontramos aquí en Sintalapa. Pero también nos vamos a... Ay, perdón. Nos vamos a acercar en este otro local, en el cual encontramos artesanías de barro. Señora, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Verónica Elizabeth Pérez García. Doña Verito, ¿qué encontramos aquí? Pues nosotros elaboramos lo que es artesanía en barro, desde lo que es la materia prima hasta la pintura de la elaboración de esta artesanía. Encuentras cruces con trajes regionales típicos del estado de Chiapas, máscaras, arentes o lixas personales. No, dejo la diencia a mi sombrero. Lo más, más que está saliendo, es nuevo para nosotros, es esto, lo que vamos a sacar para que se nos salga. Voy a la presentación. Muchas gracias. ¿Me puse a mostrar uno para que yo la acerque más? Sí. No, los regalos tienen este paraíso. Todo es elaborado a mano. Se hace, se quema, se pinta, porque se elaboran en barro, se descega. Sí, no, es que está... Miren nada más que, qué belleza. Lo... Miren estos bonitos aretitos hechos a base de barro. No es nada. Esto es una artesanía local, ¿verdad? Aquí de Cintalapa. Aquí de Cintalapa. Estos son los dijes artesanales. ¿Desde qué precio encontramos estos bonitos aretes? Los aretes los tenemos en 50 pesos, el pack. Los dijes, ahorita los estoy, como los estoy promocionando, empezamos a dar un precio de 80 pesos. Y hay más diseños. Mira esta belleza que está aquí. Es un jueguito, ¿verdad? De dije y los aretes. ¿En qué precio está este? Tiene 100 pesos. Por tan solo 100 pesos, mira, puedes lucir una belleza y también... O llevarlos de recuerdo, un regalo tradicional para estas fechas importantes. Para cualquier fecha del año también, porque los detalles tradicionales o de nuestra región, pues el todo tiempo son una elegancia poderlos regalar. Gracias. Vale, vamos dando un toque a cada cosa porque también... Pintamos lo que son, este, cupas, que le llaman, arepitos y además... Aquí le importamos que los haremos pintar. Son pintadas a mano, ¿verdad? No, no, no. Y es precio de artesano o no es precio de herramienta. Directamente, ¿verdad? Se puede personalizar algo, ¿verdad? En lo particular. Por ejemplo, allá arriba, ¿qué tenemos allí? ¿Son tejas o qué cosas son? El juego de San Pablo, que le llamamos a nosotros, viene lo que es Aries, días, tarde y noche. Ah, bien. También vemos a la iglesia, ¿verdad? Este es el arco de la entrada de Sintalapa, y ahí le metimos pictografía o fotos. Aquí está el arco del tiempo, la iglesia y el poeta autónomo. La más representativa de nuestro mundo es Sintalapa. ¿En qué precio está? Esta pieza la tenemos en 100 pesos. Sí, por el espacio también, ¿verdad? Usted se puede acercar y preguntar aquí, pero además de ello, también hay un local establecido aquí. ¿Dónde podemos encontrar su artesanía? Pues estamos ubicados en la calle 12 Poniente, entre Novena y Decima Sur. Otra vez la dirección. En la calle 12 Poniente, entre Novena y Decima Sur. Ahí están los datos también. Nos puedes encontrar también en Facebook, en Artesanías Freddy. Y los teléfonos, pues, correo electrónico Freddy Amores, 2305-10. Aquí les voy a hacer una toma de lo que es el Facebook, para que usted los pueda seguir ahí en el Facebook. Aquí está, Facebook Artesanías Freddy. Freddy. ¿Por qué Freddy? Son los nombres de mis hijos. Ah, perfecto. Frida y Día de Diego. Ah, bien, bien. Qué bueno, ¿verdad? Es más emocionante. Allá al fondo lo que podemos ver también, pues, son dibujos de Parachico, Chepaneca. ¿En qué parte o cómo se le llama estas figuras? Pues, esto lo nombramos como gorditos, con trajes regionales. Si se dan cuenta, aquí son Chepanecas, que para Chepaneca. Estos son trajes regionales, que en el estado de Chiapas. Y prácticamente queremos representar a Chiapas en nuestra artesanía. Lo típico, lo más conocido, lo más reconocido. Y, pues, lo lindo también es que esta artesanía es local. De Cintalapa, pero también se puede hacer venta al exterior de Cintalapa. Usted solamente tiene que ponerse en contacto, bien sea a través del Facebook Artesanías Fridie. Estos son los números de teléfono, ¿verdad? 968-131-6596. 968-131-6596. Ellos son originarios de aquí de Cintalapa, Chiapas. Pero también puedes venir a comprar tus productos. A lo mejor quieres, para alguna mesa de centro, algún recuerdo para la fiesta. Pues, también se elabora por mayoría, ¿verdad? Así es, claro. Podemos diseñarle algo a su gusto. Pues, tenemos diseños también para recuerdos de moda, bautismo, 15 años. Este, pues, es lo que puede estar en nuestras manos lo elaboramos. Todo el día que usted venga, dése la oportunidad de venir aquí al Parque de Cintalapa. Si no, también puede usted entrar a su página de Facebook Artesanías Fridie. Así como usted me escucha, Fridie. Aquí lo voy a mostrar porque me cuesta un poquito poderlo mencionar, pero ahí está. Que son las primeras letras del nombre de Frida y Diego, ¿verdad? ¿Un número de teléfono? Bueno, ya lo dimos, ¿verdad? Sí. Ya lo dimos, bueno. ¿Usted se encuentra aquí hasta el día? ¿Hasta qué día va usted a estar aquí y qué horarios? Pues, tenemos un permiso del día 12, pero todavía no nos ha confirmado que nos van a mantener hasta esa fecha, pero mientras hasta el 9. La fecha va a ser 9. Para que usted esté seguro, mejor venga. Tiene hasta el día 9, que es domingo, que cierra también la festividad de la Feria de Candelaria aquí en Cintalapa. ¿Es un moño? ¿Así es? Sí. Este moño es elaborado a mano también. Tiene la tela que se utiliza para rebosos, pero le metimos lo que es prácticamente el diseño de un dije, con la carita de pareja. Mire, qué belleza. ¿A los que les gusta esta artesanía? Con listón también. Se pueden personalizar también. Cuando usted dice personalizar, ¿cualquier imagen o...? Sí, cualquier imagen. Sí. 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 Si tienen estas posibilidades de elaborarlo, lo hacemos. ¿Y si yo quisiera de un luchador? Sí, ya me acaban de comentar ahorita eso. Sí, se puede hacer, se puede hacer. ¿Cuántos días le lleva para hacer una figurita? Pues... ¿O a partir de cuántas figuras usted lo puede hacer? Lo mínimo que nos llevamos para elaborar una pieza entre lo que es el diseño, lechura, el secado, la quema, la pintada, que es la que yo he presentado hace tiempo también. Pero nos cuesta más el diseño, porque estos son diseños de nuestros... Sí. ¿Dónde quieras lo viste encontrar? Sí. Este... Pues para diseñar, entre tres días, la elaboración otros cinco días, la quema un día más, porque se llevan alrededor de cuatro o cinco horas de quema. El horno con leña, todo el horno de fábrica, el horno de leña, este... y unos tres días más entre la pintada y el acabado de la quema. Perfecto. Estoy calculando como unos diez, quince días, ¿no? Ah, bien. Así que hay que encargarlo con tiempo, mire. Es aretes y el dije, ¿verdad? Un precio de ciento cincuenta pesos. Para aquellas personitas que en estos días de fiesta salen con sus vestuarios regionales, ahí están, mire, para que los pueda acompañar. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias. ¿Esto cómo se llama? Este es... quisimos representar lo que es el sonar o el chinchín, reconocido de chef de corso. Perdón, chef de corso, pero así al revés, para que pueda lucir la carita de... Se para chica y se pueda cobrar. Ah, ya, sí. Como así no va a quedar... Como traes el dije, ¿no? Exactamente. Mire, usted puede decorar la casa con estas bonitas piezas. Hechas a mano, cien por ciento de Sintalapa, Chiapas. Muchas gracias. Gracias a usted. Continuamos caminando un momento más porque también nuestro camión está por salir a la ciudad de Tuxla, Gutiérrez, Chiapas. Por allá nos vemos, mi gente bonita, de impacto de Dios. Buenas tardes, señora bonita. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, contento de poderles conocer un poquito, verdad, y también el poder mostrar a nuestra gente alrededor lo que hay aquí en Sintalapa, no solamente por la feria, sino porque son personas que trabajan aquí en Sintalapa. ¿Cuál es su nombre? María del Carmen Escobar Sosa y bienvenido aquí a la ciudad de Sintalapa. Doña Mari, ¿qué es lo que usted nos ofrece? Yo me dedico al tejido. Este, yo, es mi participación aquí con Marta Sando. Todo lo tejido lo hago yo, lo voy a dar, a eso me dedico yo. Al igual también, con las de reposa, como es este producto. Este es conchita de mar, con naturaleza, muerte y silicón. Es un collar con arepes. Que se lo hago yo. ¿Sí? También, le quiero mostrar que el material es de madera, que yo lo pinto. Ah, perfecto. Porque tiene que tener una base y luego se pintan de tapoleta. ¿Esto puede ser un regalo para? Para cualquier tipo de familia, un niño, una niña, un adulto. Para las recámaras, es una oración. Es una oración, ¿verdad? Sí, así es. Que dice, en forma de cruz, con letras y el pintado a mano. Así es. Que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es una oración completa, pero muy bonita. Decorativa, en forma de cruz y en forma de angelito. Así es. El precio es $150, ¿verdad? $150. Este también es otra oración diferente. Es el ángel de la guarda. Que todos lo conocemos, que lo decimos. Muchas personas se la han. Usted puede encontrar, doña Mari, aquí en el parque central de Cintalapa. Con un tejido, con esta artesanía también pintada a mano, o el collar y también el bordado. Estas también, yo las diseño, yo las labo. ¿Cuánto sale? Bueno, nosotros allá le llamamos una manta. Aquí servilleta, ¿verdad? Sí, claro. Esta mantita le salen $50. Pero, ahora sí que todo está mal. Sí. Al igual. Qué bonito el bordado, miren. Se miren así, como en 3D decimos nosotros, ¿verdad? Claro. ¿Cómo se llama este tipo de bordado? Yo le digo tercera dimensión. Ah, le di más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Yo así le nombro. Sí, la verdad que está precioso y muy económico. Claro, y de diferentes figuras. No solamente tenemos girasoles, diferentes colores. Este es un girasol. Aquí en Cintalapa, para las personitas que a lo mejor no puedan venir en estos días de feria, ¿dónde la encontramos? En mi casa. Ahí tengo este, lo puedo atender con todo el gusto. Vivo aquí en Tercera Avenida Sur. 447, barrio de Santa Cecilia, aquí en Cintalapa. Barrio de Santa Cecilia. Sí, así es. ¿Qué otras cositas tiene usted para que nuestra gente bonita pueda saber de que va a encontrar aretitos? Yo me laboro hacer, pues, estos detallitos, como lapiceras, como cosmeteras, con las telas de la época. Se hizo como unas lapiceras de cierre. O maquillera, ¿verdad? Para guardarlo. Cosmeteras les diré yo. Sí, tengo diferentes cosas, que yo las hago, lo vuelvo a repetir. Y también tradicionales de aquí, del estado de Chiapas, que esto viene de San Cristóbal. Esto viene de San Cristóbal. En el artículo religioso, ¿qué es lo que tenemos allí? Para no estar comprando veladoras que ya salen carísimas, les proporcionamos. Esta es una veladora de foquito, que nada más se conecta y la puede dejar toda la noche o el tiempo que usted quita. Sí, al igual que este tipo de lámpara que tiene imagen, también tiene su foquito, para que los pongan en un altar o en sus recámaras también, y va a estar iluminada. Muy bonita y aparte cómoda y muy económica, en 150 pesos. Así es, así es, así es, así es, amigo. Yo te voy a comentar algo. Este tipo de tejido que yo hago, artesana, lo tejo con los dedos. ¿Con los dedos? Con los dedos. Son medios puntos. Perdón. Este lleva dos tipos de estambre. Estos son medios puntos. Ah, ya. Sí, que yo hago cadena jalo, hago cadena jalo, por eso es muy abierto el tejido, pero calienta mucho. Sí, es una elegancia, puede usted ponérselo como, como queda, luce, la verdad, espectacular. Adapta tu cuerpo. Sí, lo patrán. Muy elegante. Lo tenemos en diferentes colores, no nada más. Esto es para la época, ahorita, de que es. Sí. Ahora tenemos un chaleco, que yo lo hago también. Sencillo, yo le digo el sencillo. Al igual, medios puntos. El mismo proceso también. Sí, el mismo proceso. Con los dedos. Con los dedos. Ya, lo último sí me ayudó con un gancho, un gancho fino, para acabarlo, acabarlo ahorita. Pero igualmente, diferentes colores. No es un chaleco sencillo, sino que tiene aparte estos vuelitos, o cómo se le llamaría eso. Sí, cuellito. Cuellito. Sí, un adorno. Sí, se ve muy elegante, porque queda aquí esta parte que refuerza, ¿no? La parte de la espalda. Así es. Y lo tenemos en diferentes colores. También son diferentes tamaños, te diré. Ahora, te voy a enseñar este, que le digo colita de pato. Colita de pato. ¿Por qué colita de pato? Porque como el último tiene el adorno, se para. Ah, ya, ya. Sí, bueno. La pata ya está de aquí. Entonces, es el lado. Sí. Por el adornito que tiene ahí. Ajá. Por eso es colita de pato. Así es. Y es más largo. Sí, se ve un poquito casi. Sí. Para el gusto, ¿verdad? Así es. Para el gusto. Así es, más larguito, más cortito. Más cortito. También los hacemos más cortitos también en colas de pato. Porque esto es lo que le da la forma a la colita de pato, porque se para. Sí. Por el material, ¿no? La costura y todo ello. Así es, amiguito. Pues es lo que te puedo decir. Nuevamente, den usted la dirección de su casa, donde podemos ir a buscar para comprar su... Mi nombre es María del Carmen Escobar Sosa. Vivo aquí en Tercera Avenida, Sur 447, Barrio de Santa Cecilia, Sintalapa de Tigueroa, Chiapas. Mi número donde me pueden localizar es 5532790339. Estoy a las órdenes de su casa. Muchas gracias. Que Dios me la bendiga. Igualmente. Que tengas excelente tarde, amigo. Te agradecemos y bienvenido. Estoy portadora de los artesanos y te damos la bienvenida. Y gracias por tu atención. Sí, muchas gracias. Hasta luego, ¿eh? Buena tarde. Gracias. Es una linda tarde la que tenemos aquí en Sintalapa, Chiapas. Claro que sí. Porque estamos caminando en lo que es el parque central de Sintalapa con nuestros amigos artesanos. De igual manera, en uno de los locales que están aquí, podemos ver todo lo que es tallado a mano. Aquí lo que es la costura o el bordado también a mano. Vamos a platicar un poquito de lo que vamos a encontrar en esta tarde aquí. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto el día de hoy? Ya tuvimos el gusto, pero para nuestra audiencia que nos ve en esta tarde a través de Chito Díaz TV. Yo soy de Sinacantán. De Sinacantán para Sintalapa, Chiapas. ¿Qué es lo que nos trae de Sinacantán, amiga? Un poco de textiles. ¿Textiles? Un poco fácil, textiles. Caminos de mesa, como que hay muchos productos. Caminos de mesa, ¿por qué se le llama así? Porque es un centro de mesa que se puede poner en medio de la mesa. Y ese le da la elegancia, ¿verdad? Es bordado a mano totalmente, ¿verdad? Todo es bordado a mano, es un celar y bordado a mano. Todo es bordado a mano. ¿Qué precio está ese aquí en Sintalapa? Aquí estamos dando $700. Pero es una belleza para casa, los restaurantes, poder adornar la mesa ahí para recibir a la familia, al cliente. Y tenemos blusas también, son de algodón, y hechos en telar, y son deshilados también. Estos son hechos apenas a ellos en telar también. ¿Diferentes colores o son los únicos colores que tienes? Tenemos diferentes colores. Sí, no son repetidos, ¿verdad? No, no son repetidos. ¿Qué es lo tradicional, verdad? Lo más común, entre comillas. Porque también es un trabajo artesanal. Sí, todos son hechos artesanales. Y cuesta para hacer cada uno de ellos. Ojalá que lo paguen también. ¿Desde qué precio podemos encontrar una blusa de esas? De algodón como este, como este, cuesta $500 pesos. Todos son hechos bien en material. Si le queda grandecito, lo puedes acomodar un poquito, ajustar. Sí, se puede hacer, todo se puede hacer. Así que, véngase aquí al Parque Central de Sintalapa. Están desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Usted puede venir por su blusa, cualquier modelo que le guste. Y si por alguna razón, a lo mejor, le queda un poquito flojita, aquí también se la puede ajustar, para que usted se vaya muy contenta a casa. Y también, por supuesto, luciendo estas bellas blusas. ¿Qué otro tenemos aquí? En este tenemos fajas. Que se ponen aquí encima de la cosa. Tenemos de este, y tenemos de otros pesos. También de estas, son de tres. Son de tres. Y tenemos lisa también. Y tenemos capas también como estas. ¿Cómo se pone? ¿Cómo se utiliza esa? Así, ¿verdad? Capita. Sí. ¿Cómo está eso? Sí, está. Le pone eso. Pero es ambas. ¿Y en qué precio está esa? Esta vale $700. $700 pesos, sí. ¿Cuánto te lleva a realizar una capita? Sí. ¿Qué tiempo de trabajo? Un mes. Lleva un mes. Porque tenemos que... Primero tenemos que enrollar el hilo, escoger los colores, y después hay que tejerlo, y tejerlo hay que bordar. Un trabajo de un mes. Todo es hecho a mano, no es con máquinas, sino todo a mano. Imagínense el tiempo, la paciencia. Hay todos pacientes. El tener los colores. Los colores hay que combinarlos. Sí, porque se ve difuminado para que estuviera pintadito y no, y todo es bordado. Sí. Miren, aquí lo voy a acercar a este, miren. Pareciera que fuera pintado por como se ve difuminado el color, pero no es un bordado. Miren, ustedes pueden observar que es un bordadito que le va dando ese colorcito más suave, pero también muy, muy elegante. ¿Hasta el domingo vos estará aquí? Sí, hasta el domingo vamos a estar aquí. Desde las nueve de la mañana aquí en Sintalapa, Chiapas. Vengan, pregúnten por su blusa, algún otro artículo que le haya gustado, y sin duda también usted apoyará mucho en el comercio local y a que se siga trabajando con las artesanías. Esa bonita blusa, ¿en qué precio está? Playa va de doscientos pesos. Doscientos pesos. ¿Cómo se llama ese tipo de bordado o ese modelo? No son los modelos que vienen diferentes. Ah, ya. Cien pesos y doscientos pesos. La verdad que está muy bonito todo este negro. Está muy elegante. De verdad. Sí, precioso. Precioso, precioso, precioso. Pues los invitamos para que vengan aquí al corredor del parque central de Sintalapa, Chiapas, en el cual desde las nueve de la mañana ya se encuentran los negocios abiertos hasta las diez de la noche. Todo indica que van a estar aquí hasta el día domingo nueve de febrero, en el cual usted puede comprar artesanías regionales. Chiapaneca, cien por ciento. Y aparte, pues usted apoya también al negocio local y apoya usted a la artesanía y para que también nuestra gente pueda seguir consumiendo y pueda vestir, pueda exhibir también estos trabajos manuales que son, la verdad, una maravilla. muchísimas gracias y aquí los esperamos. muchas gracias a todos los que nos ven a través de Chito Díaz TV. Les desea una maravillosa tarde, ya son la una con 26 minutos. ha sido para nosotros una alegría poder estar aquí en Sintalapa, llevar algunas actividades, pero también apoyar el comercio, ¿verdad? Que usted pueda conocer lo que hay aquí en el parque. A veces nos hace falta un poquito de información o publicidad a las cosas bonitas que hay que podemos comprar. A veces buscamos algún detallito para un regalo. entonces puede venir aquí al parque y poder encontrar algo a su gusto. También tenemos lo que es el ámbar. Ámbar original. Ellos son desde vienen desde Sintalapa. Perdón, vienen desde Tuxla Gutiérrez, pero es originaria de Sintalapa como es mi cuñada Yulet con mucho cariño y con mucho respeto. La verdad que es una gran artesana también porque todos sus modelos son elaborados por ella misma son modelos únicos y originales. Lo que usted puede encontrar aquí en Sintalapa pero también en Tuxla Gutiérrez usted va a encontrar ahí en el Facebook como ámbar de fuego. Mayormente que siempre luce un arete, un collar, un pulso de ámbar siempre es muy elegante pero para todos aquellos que tenemos también nuestros niños siempre ponemos un ámbar por el ojo para cuidar a nuestros niños cuando no nos lo ojeen. Usted puede comprarse un ámbar aquí en Sintalapa en esta tarde pero también allá en la ciudad de Tuxla Gutiérrez. de igual manera de igual manera si a lo mejor estás pensando en algún detalle para este próximo 14 de febrero yo te quiero recomendar a ámbar de fuego donde encontrarás una variedad de collares cadenas pulsos aretes anillos de todo de todo vas a encontrar gracias que le vaya muy bien ámbar de fuego hoy está de visita en Sintalapa Chiapas originaria de Tuxla Gutiérrez bueno originaria de Sintalapa pero vive en Tuxla Gutiérrez pero hoy esta semana he estado de visita aquí en Sintalapa Juliet Hernández Camacho para mí es un gusto poderte saludar en esta hora de la tarde decirte pues bienvenida a Sintalapa que es lo que nos ofreces como ámbar de fuego gracias este Chito Díaz que nos estás aquí visitando verdad y transmitiendo verdad para que sean conocidas nuestras artesanías que venimos por parte de la Secretaría de Bienestar gracias a la Secretaría que nos ha invitado y que estamos en este espacio gracias a ellos gracias al municipio verdad que también nos brindó este espacio y aquí estamos con las artesanías lo que es ámbar verdad su servidora pues algunos ya me conocen por el y aquí estamos